¿Reconoce usted esta señal? Es la de ayuda, ¿no? ¿Ayuda a qué? ¿A mujeres? Sí. ¿Hace cuánto la conoce? Hace tiempo, desde el año pasado. ¿Sabe qué significa? No, realmente no. ¿Ni idea? Ni idea. Y aún más importante, ¿sabe cómo actuar o qué hacer si una mujer le muestra esta señal? Y la ve, ¿sabe qué hay que hacer? Sí, ¿qué toca hacer? Denunciar que de pronto hay alguna agresión contra la persona que lo está manifestando. La señal ha sido difundida a nivel internacional para que las mujeres puedan emitir algún tipo de alerta a la ciudadanía cuando se sientan en peligro. Pero es muy importante que la gente sepa qué hacer. Hay botones de pánico, hay campañas en los bares para informar lo que pasó. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en España con el futbolista? La discoteca tenía un protocolo muy claro de cuando la mujer hizo la denuncia, actuó adecuadamente, sabía qué tenía que hacer, dónde tenía que ir. Y es que en el caso del asesinato de Valentina Tres Palacios, el mismo conductor del vehículo donde se transportó reconoció que ella le envió una señal de peligro. No los capacitan, seguramente él ni siquiera sabía que había ese protocolo. Entonces, es como una condición, poner al protocolo hay que exigir que para, así como le piden la cédula, le piden pasado judicial, él tiene que leer ese protocolo. Existen otras formas para que las mujeres adviertan de un riesgo, como configurar en la parte de su celular denominada emergencias el botón que permite no solo enviarle ubicación en tiempo real a algún contacto, sino además avisarle del inminente peligro. La aplicación Ellas fue creado para establecer un botón de pánico que cumpla funciones similares. La Red Nacional de Mujeres tiene una aplicación que se llama Ellas, una aplicación para teléfono celular, hay botón de pánico, ese botón de pánico no está dirigido a las autoridades porque sabemos que hay mucho, muy mal manejo de la información. No olvide que el contacto de emergencia no solo debe ser alguien de su total confianza, sino que además debe ser quien sepa actuar y esté en la capacidad de comunicarse con las autoridades y brindarle la ayuda que necesita.